Muy buenos a todos, aquí Gamer10 y estamos en un nuevo video de Minecraft, Planeta Gamer. Como ven, estamos con una vaquita. Y van a pensar, el aero, hierro, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo? Ok, estaba haciendo el video, tranquilito. Y me llamaron por teléfono. Cuando me llamaron por teléfono, me quedé flipando y tengo una hora como hablando. Entonces, se me quitó el video y se me quitó y dije, voy haciendo el transicio. Y estaba comenzando el video. Como ven, estaba arreglando y sin nada, etc, etc. Eso no me da miedo, por si acaso. Ahí tiré toda la cajita que tenía en el inventario. Y como ven, ahí está, ahí está con esa luz y estaba esperando que se sea de día, etc, etc, etc. Y después ya, ya llegué y vamos a hacer un poquito de parkour. Un poquito de parkour. Y vamos a llegar. ¡No! Olvidarlo. Parkour, 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 nada. Parkour, nada. Parkour, 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 parkour y al final me mataron un zombie que estaba ardiendo afuera que no me llamaron y no estaba dentro y me mataron y aquí yo puse un límite 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 porque estaba picando a los demás entonces yo me quería arriesgar que viniera algo y vamos allá después vamos vamos necesito piedra también para los hornos y vamos a tener la armadura completa y después vamos a coger todos los materiales para hacer la casa ok ok uy, uy, uy uy, uy, uy yo creo que hay algo por ahí está en modo difícil, eh está en modo difícil uy hay el iron por ahí vamos por el iron ok yo lo tengo ahí para contarlo son 24 si no me equivoco son 24 para hacer la armadura entera ok yo quiero como 30 con los demás por los picos etc, etc, etc que alguno lo viene súper bien por los niveles mira que nivel yo bajo oye yo también un nivel yo no sé 4 o 5 no sé como decirle yo lo voy a ver en el vídeo bueno no es necesario no, eso no no importa y esto episodio vamos a hacer picación etc, etc, etc pero un poquito de risa porque porque si vamos a venir por aquí con espada tenemos suficiente calvón uy tenemos mucho, eh esto está lleno de calvón tío esto está súper lleno, eh no me encuentro calvón uy ya me he ido ala en serio viene a mi ma que no hay uy no hay ok ok ok, ok ya llegamos a 24 con esto me puedo hacer una espada uy una moca tío la moca quiere salir en el vídeo no moca tú no puedes salir ay mira, mira, mira ya podemos ir al pico uy, uy como yo me salte todo esto tío tenemos 30 podemos queremos hacer todo esto cubo y etc, etc, etc tío todo esto es guapada todo esto es guapada ok ok, chica vamos a coger más ¿por qué cogemos más? porque ahora mismo vamos a freír ok ok, vamos a ver ok uy 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 agua lo que necesito y puede ser que hay una mina por aquí casualidad casualidad sí tío es una casualidad muy muy bien tío me encanta la casualidad es una caldera que me ha dado difícil sí difícil está muy difícil no sé porque uy 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 ok pues vamos a picar todo eso y al final vamos a preparar y aquí hay agua tío súper bien súper bien porque si porque si hay agua vamos a cubo si hacemos un cubo de agua súper bien tío súper bien ay perdón chicos vamos ahora a subir y vamos a tapar toda esta zona 3 días todavía vamos a tapar toda esta zona se puede decir vamos a tapar uy vamos a tapar y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y la tapamos digo yo te lo dije que a mí no me gustó ¿por qué lo tapamos? yo no sé lo tapasé y este territorio lo voy a tapar ¿por qué? porque si me viene un monstruo no, no no quiero que me come la moral no hay monstruo porque yo lo maté claro en el otro vídeo yo lo maté y yo puse todo el todo ocho y entonces no puedo ver y todo ok 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 porque estoy picando para comer piedra a la calera a la calera la calera a la calera se le va a hacer así ¿por qué? porque porque me recuerda que la calera está aquí ok ok entonces aquí que van aquí van a estar lo horno y la masa no lo voy a hacer como no sé como hacerlo ok vamos a hacer así y vamos con el carbón vamos a coger la mitad de 10 y la vamos a poner aquí entonces vamos a coger la mitad y la vamos a poner aquí y la mitad aquí ok ok entonces cuando se va haciendo eso voy a conseguir más piedras para la comida necesito 8 8 de piedra no sé cuánto voy a tener ahora dejala que sea 8 y acá más ok ok tenemos 20 ok no, no, no no voy a gastar mucho así que para acá para acá tío voy a poner poco es por por la comida bueno bueno pues vamos bien vamos a tener full armadura full armadura de hierro de iron como ustedes lo quieren más fácil y podemos ir y llamar bueno y vamos a ver cómo se va el destino no es una transición así que vamos así y vamos a hacer la cosita por meter tanto la comida ya tiene que está casi hecha entonces voy a meter las patatas la mitad de las patatas alguna huella cruda en este caso ok ok pechera uy la pechera se asesinó así así ok y así patatas ok ok 8 entonces me faltan las uy el casco tiene la piel no necesito más agua ok y y lo hacemos aquí ok entonces voy voy a hacer no tío no lo quiero ser más épico ok 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 aquí va la armadura primero la pie el todo no me lo creo 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 tío no me lo creo quítate quítate no me lo creo no me lo creo necesito papá necesito lo que sea para ir comiendo el camino así que vamos allá ¿a dónde está? dejamos el episodio la otra vez fue por aquí sí 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 por ahí por ahí ok ahora tenemos que ir para allá wow no me lo creo el mismo creeper en el mismo jefe ¿tú sabes qué pasó? tío déjame matarte que necesito flechas más flechas mira que me va a pegar el tío vete mira venga dos flechas cuántas mira 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 en el mini en el mini corre 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 tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes no me lo creo 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 me duermo me duermo no me duermo, tomo por culo tío, me duermo me cago en todo me duermo y no voy a comer nada no lo voy a pensar yo me piro porque me piro así que patatas ven a mi necesito patatas pero es que para cuando se me caen los molitos yo se revivico la patata se esta bien pero no se van a quedar con la comida por un mes ok no me lo creo no me lo creo no me ha visto ok ok estoy llegando estoy llegando poco a poco esta por aqui pero por aqui un hueso y la papa yo lo quiero y tapa los vidrios aunque no lo necesito pero ah maldito por aqui si por ahi mira yo veo la montaña de aqui ok los molitos no voy a comer necesito coger mi cosa mas rapido posible yo me recuerdo yo me recuerdo si 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 aqui 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 tengo buena suerte chicos eh tengo buena memoria hay no se va a remar caro ni hay me esperno no yo voy voy como todo como todo mira wow 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 chico wow 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 la transición y me tuve que es un pantalón de nuevo porque los pantalones míos no aparecieron entonces lo siento mucho y tuve que el gata más de aire me hice todo de todo de iron como ven todo esto todo esto todo esto bueno y bueno y voy a usar el cubito voy a comer un rato tío porque todo eso lo que yo no hace como rato ok como como bueno y voy a poner esto lo voy a dejar así y digo que yo no quiero usar esto yo no quiero usar voy a dejar que esto se me parte voy a hacer esto pero voy a hacerlo porque yo me conozco mucho y yo no quiero gastarlo ok no quiero gastarlo entonces exactamente así yo lo quería poner y como molacha cogemos el pico ok ok la papas entonces vamos a coger vamos esperando aquí que le echamos vamos esperando como lo sabemos pirar y vamos a tirar leche tío yo voy a matar vaca vaca no oveja oveja para hacerme otra cama tío porque no quiero ir a la aldea uy se me desapareció por el camino a la garba y quiero otro mina tío porque no estoy contento no estoy contento con esa mina y ni cogí agua tío yo soy tuante ni cogí agua ok tengo mierda si tengo mierda mucha mierda tengo otro de mierda tengo otro de mierda tengo otro de mierda mmm no ok vamos a irnos por aquí chicos voy a ir con el de apada no 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 me voy con el de apada un perrito bonito que se vacilara y por favor primera muerte de un lobo el planeta gamer ok vamos a seguir vamos a dejar de tentar mierda que yo hablo ahí uy 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 me vuelve a tu entrada y no quiero ir por aquí pero por aquí ah déjenme déjenme que yo sé lo que yo hago yo sé miren la ah 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 bueno ya yo me voy ya ya yo me veo muerto aquí ya hay Y ahí yo me veo muerto, muerto, muerto De los muertos, de los muertos ¿Tú ves lo muerto que tú ves? Así mismo, de los muertos Y ahí yo me veo Esa mina me va a traer muchas cosas Hasta yo creo que diamanto Diamanto, diamanto Y yo voy Que le eche Voy a buscar una oveja ¿Por qué? Porque yo ya veo Blah, blah, blah Por eso Y ahí yo veo que yo me voy a morir Entonces yo necesito una oveja ¿Para qué? Para dormir Para cuando se sea de noche yo dormir ¿Me entienden? Entonces necesito una oveja ¿Dónde encuentro una oveja? ¿Dónde vivo una oveja? Ok, entonces yo me voy a subir en este árbol Voy a hacer un poquito de parkour Y me pongo por aquí Y yo no veo ninguna oveja No veo ninguna oveja Déjame ver Espera, ¿dónde está esto? He aquí, he aquí Vale, vale Ya yo sé a dónde está esa mina No vamos a ir Se está haciendo de noche Me cago en todo Necesito oveja, tío No necesito Ok Ahora primero Vamos a coger madera No piedra Y vamos a tirar leche de aquí Vamos a irnos Tirando leche de histamina ¿Por qué? Porque necesito oveja Para dormir, tío Porque si no Yo me muero Porque si no Yo me muero, tío Yo lo puedo poner hoy día Pero no, no, no No quiero poner, tío Yo estoy super bien Y porque Tío, yo quiero dormir en la mina Sería super guay Joder, joder, joder Tío Joder Tío, van a aparecer monstruos Y me van a violar todo Y todo Aunque pongan el maduro El maduro y todo, tío Pero Eso no me va a hacer mi mone Mira, las dos ovejas Oveja, oveja, oveja Mira, mira, mira Móvate 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 Ok Uy Cagón Todo Ok No, 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 no No viene nadie No viene nadie Ok 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 Ok, chicos Ok 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 Un creeper Nada por ese tiro Y me duermo Atomado por el culo Me duermo Me duermo Me duermo Ok, me dormí, chicos Entonces vamos a coger esto Y vamos a coger la cama Ok Ok Chicos, ahora por aquí Sí, sí, sí Por aquí fue que yo me caí Por ahí fue que yo me caí Bueno, entre comillas De comillas no, porque me caí de vela Así que yo veo un pulpo Ok 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 Ok, chicos Ya llegué Ya llegué Tomando leche Y vamos a venir por aquí Y además Tengo dos de leche Así que No me jodas Que le dijeron de otra forma Pero No, no puede Uy, ¿qué me dijo, eh? Uy, 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 qué escuro está aquí, tío hoy 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 tío ya llevo un clipe de algún clipe de un clipe de un clipe no me lo creo como lo creo no me lo creo no me lo creo y necesito mucho para yo creo que hoy no porque todavía no se ha acabado no ok ok justo sean como yo la revisó la mina antes oye 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 ok si encuentro un clipe es que me toma la mora de clipe son moritas no son moritas ok uy sobra sobra entonces estamos en una profundidad profundidad de diamante un tío no sé no no sé decirle chico ahora mismo yo estoy súper nervioso y no quiero revisar nada nada yo no quiero revisar nada claro que no vete vete hijo de tu madre hijo de tu madre vete uy 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 qué tentación tío yo quiero ir a la playa por qué porque yo no lo sé tío yo no 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 sé por qué quiero dejarla para ella entonces yo no sé si hacer un creeper 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 hola 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 hol Ok. ¿Qué? Quiero Diamantum, tío. ¿Dónde estás? ¿Diamantum? Diamantum. Diamantum, ¿dónde estás? Bueno, que estoy dispuesto porque yo no me trabajo. Ok, que estoy dispuesto porque me voy a hacer el trabajo de que para él no le iba. Porque yo también trabajo. Ok. La pila Soli, vámonos, la pila Soli. Sí, tío, la pila Soli me encanta. Y me cago en que yo no tengo nada. Que yo sepa, yo sé inglés y se lea en inglés. Ok. Es que, es que yo te creo que se lo hace. Ok. Ok, chicos, yo estoy yendo a un zombie. Yo estoy yendo a un zombie. Y vamos a hacer esto, chicos. Ok, vamos a hacer esto, ¿eh? ¿Lui, qué tú haces? Eh, llévense de mí. Llévense de mí, que yo soy gamer D, el que sabe de todo. Ok, ok, ahora ponemos esto. Y voy a saber cuál es la salida por esto. Y, bueno. 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 Como ven, con la carita aquí alumbrando, aquí dejamos el video de hoy. Eh, si yo acabo el video así en una cueva, así encerrame y como estoy encerrándome, me van a matar. Me van a matar y me van a matar y me va a doler mucho. Entonces, vamos a dejar el video para mañana o para pasado mañana. No sé, no sé, decirle y... No sé. Le de... Eh, se está subiendo modo historia de GTA. No sé, decirle. Y este, yo creo que va a ser, no sé si sube y fallga no... Mortal Kombat. Bueno, aquí dejamos el video de hoy. Ojalá que le guste y ojalá que le encante. Y vamos a dejarlo aquí. Como se dice... Uy. Uy. De delante de mis ojos. Uy. Uy. Como se dice por aquí. Uy. Que me deja perder mis ojos. Hasta mañana. ¡Huuh! ¡PAPA!